Mi nombre es Jonathan Restrepo Ospina, licenciado en Artes Visuales, creador de contenidos de ilustración y animación, también profesor del programa de diseño crossmedia de la Universidad Cooperativa de Colombia. A través de técnicas como el crosshatching, stop motion, animación 2D, motion graphics y desarrollo 3D, he podido explorar gran parte de mi potencial creativo. Mi experiencia ha sido diversa. He sido ilustrador para cómics interactivos y crónicas periodísticas, realizador de videoclips animados y animador 3D para producciones de televisión, ganador en dos oportunidades de la convocatoria Estímulos para la realización de cortometrajes animados. La animación es mi pasión, el vehículo perfecto para transmitir emociones, conceptos y experiencias en el mundo de hoy. La carrera de diseño crossmedia es perfecta para ti, sobre todo si te gusta la creación en cualquiera de sus formatos y narrar historias. Inscríbete en nuestro programa de diseño crossmedia, la carrera del futuro ahora.